Desde este martes, automovilistas han dado cuenta a través de redes sociales sobre el incremento del peaje en la autopista Las Varas Puerto Vallarta. Dicho aumento representa el 85% más que hace unos días. El tramo que comprende la Peñita a Montión de 97 pesos pasó a 171 pesos. Solo salir de este tramo a Compostela tiene un costo por arriba de los 200 pesos. Esto ya ha provocado un malestar de los usuarios dado que consideran excesivo, además de un madruguete en este primer fin de semana largo, ya que no se trata de una realidad que se destaque por su infraestructura o gran ahorro de tiempo, ya que solo son 15 kilómetros y a dos carriles. Dicho tramo se posiciona como uno de los más caros del país, esto en el sur del estado. En el norte se reportó un incremento del 30% de las casetas de la autopista Tepic-Mazatlán. La caseta del Trapichillo pasó de 125 a 165 pesos, mientras la caseta de Acaponeta de 365 a 440 pesos. La noche de este martes, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, a través de redes sociales, mostró su desacuerdo al aumento de las cuotas de peaje dentro del estado, señalando que es una decisión en detrimento del bolsillo de los nayaritas, haciendo el llamado a que se respete el precio anterior. De igual forma, señaló su inconformidad ante la privatización de los tramos carreteros, criticó el mal aspecto y la falta de mantenimiento, que a su parecer no están a la altura de lo que se cobra. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de un comunicado, informó que luego de un año sin actualizaciones, a partir de este 7 de febrero se daría un aumento en las tarifas de peaje en la Red Federal de Autopistas de Cuota. Según la dependencia federal, este aumento será del 7.82% con base a la inflación registrada en el país de diciembre de 2021 a diciembre de 2022. Asimismo, se detalló que la modificación de tarifas correspondiente a la Red de Autopistas concesionada al Fonadín y Capufe iniciará a partir del 1 de marzo. Para CPS Noticias, Israel Torres.